¡Mirad! ¡Vamos así! ¡Yes! ¡Con el Cáceres! ¡Cómo! ¡Cómo es! Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Otro año, estamos aquí. Saludos a todos. Bueno, nada, os explico un poquito cómo ha ido la semana. Sabéis que hemos tenido, no solo durante esta semana, sino durante toda la pretemporada, el hándicap de no poder entrenar en nuestra cancha. He llevado muchos cambios de sitio para poder entrenar y nos ha costado un poquito. Espero que esto no se note sobre todo la jornada en la que tenemos que jugar en casa. Pero hemos trabajado duro a nivel físico. Los jugadores que estaban más o menos tocados se han ido recuperando. Nico todavía le quedan por lo menos un par de semanas para estar a un nivel parecido al que está el resto de la plantilla, pero va mejorando. Le duele bastante menos la rodilla y ha entrenado, no con normalidad, pero a un nivel mejor de lo de las últimas dos semanas. Y bueno, pues con muchas ganas y con mucha ilusión de empezar la liga en una cancha muy complicada, como es Manresa, uno de los grandes aspirantes al ascenso. Y bueno, pues expectante porque tenemos ganas de empezar y ganas de jugar bien y demostrar que podemos hacer un buen balcesto. Háblanos de Manresa, de claro. Bueno, Manresa, como yo decía, es uno de los equipos... Si hay tres equipos, busca tres equipos que puedan estar entre los tres primeros o buscar un ascenso directo. Uno de ellos, sin duda, es Manresa. Tiene muchísimas cálidas en los jugadores nacionales y la gente que conoce la liga, porque tanto Costa como Jim Baimoz conocen la liga, son extraordinarios. Una de las mejores parejas de base que puede haber en la liga. Pero Álvaro Muñoz, Javi Mújica, sobre todo Trias, dominador clarísimo de la competición, están a un nivel excelente. Con poquito que ayuden los jugadores extranjeros, que son de mucho nivel, tanto Lutte como Allen, como Hampton, como Sacco, se convierten en un equipo llamado al ascenso. Y bueno, vamos a medirnos, vamos a ver realmente a qué nivel estamos ya en competición. Y tenemos todavía dos entrenamientos para ultimar cosas, pero estamos trabajando bien durante la semana. ¿Has podido corregir eso? ¿Un problema que había en el rebote? Bueno, el rebote es un tema largo de hablar. Por ejemplo, ha habido partidos que sí hemos tenido problemas en el rebote ofensivo, que es el que más me preocupa. Que sí lo tuvimos, por ejemplo, contra Oporto. El partido contra Melilla, posiblemente el equipo más grande de la categoría en cuanto a centímetros, de sus jugadores interiores, sin duda. Tuvimos problemas en el rebote ofensivo, en nuestro rebote defensivo, en los dos primeros cuartos. Los últimos dos, no. ¿Se fueron 18 rebotes arriba? Efectivamente. Porque no metíamos uno en la piscina. No metíamos y al no meter, está claro que había más posibilidades de que ellos rebotearan. Sí que tenemos que mejorar en nuestro rebote ofensivo, pero sobre todo me preocupa mi rebote defensivo. Y eso en los dos últimos cuartos contra Melilla no nos supuso tanto problema como en los dos primeros. Para nosotros es fundamental. Nosotros somos un equipo que juega con tres grandes. No llamo a Sergio Grande porque es un tres reconvertido al cuatro y tenemos que dominar o intentar dominar el rebote porque si no tendremos problemas. Pero bueno, hemos trabajado durante la semana y vamos a ver si no se repite ese pequeño problema que durante partes del partido sí que lo supone y otras que lo vamos mejorando. ¿Se va a ver un caso de distinto al de la temporada pasada? ¿Más defensa quizás? Bueno, en primera línea sí. Porque con Guille y con Paul sí que conseguimos mantener un nivel defensivo muy alto en primera línea. Y eso posiblemente contagia a los demás. Cuando tú ves a tu primer hombre que está defendiendo contagia al resto. Pero creo que tácticamente llevamos un proceso ya durante unos años donde hemos trabajado cosas y que nos han salido bien y vamos a seguir haciéndolo. Sí que vamos a estar, creo que un poquito más agresivos, creo que vamos a estar un poquito con líneas más hacia arriba. ¿Y que eso se tiene que luego ver en el ataque? Pues posiblemente porque seremos un equipo que juega todo el campo. No vamos a buscar posesiones muy largas. Vamos a intentar que sea un juego muy dinámico, pues un poco amoldando a las características de los jugadores que tenemos. A gente como Paul, como Guille o incluso como Warren. ¿Te van a faltar los 12-15 puntos de Racco, no? Bueno, en un principio sí. Vamos a intentar que se repartan. Yo creo que Racco cuando se encuentre bien físicamente va a notar porque él tiene sus puntos en sus manos y aquí se juega, en que hace el juego con mucha seguridad. Posiblemente no le veamos, ojalá podamos verle ya en Manresa porque desde luego va a jugar. Está claro que cuando no te encuentras a un nivel físico tus porcentajes bajan y sobre todo su punta de velocidad ahora mismo no es la idónea. Pero yo estoy seguro que en un par de semanas va a estar funcionando a buen nivel y nos va a dar unos puntos que en un principio, cuando teníamos cerrada la plantilla, pues no contábamos. Y bueno, yo creo que después de una buena gestión, yo creo que fue una buena gestión del club aprovechar esas circunstancias y bueno, sí, nos encontramos con unos puntos adicionales con los que no contábamos. Pero que posiblemente en las dos primeras jornadas, pues quizás nos podamos hacer cada día. ¿Sigue siendo el vicioso? Sí, yo siempre he creído que cualquier proyecto se basa primero en el trabajo y la humildad. Y nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos lo que somos, pero queremos aspirar. Nos quedaríamos cortos si no, yo quiero aspirar a pelear por estar dentro del play-off. Está claro que no se lo puedo asegurar a nadie porque yo veo el roster, veo las plantillas y hay muchísimas plantillas de mucho nivel. Muchas de ellas no solo para meterse en play-off, sino para ascender. Pero yo creo que hemos hecho un equipo más compensado que el del año pasado. Ahora, hay que ver cómo juegan en el resto, a qué nivel está y dentro de cuatro, cinco, seis, siete jornadas veremos. Oye, pues mira, vamos a estar peleando o coño, vamos a tener que redoblar esfuerzos porque si no va a ser muy complicado. Bueno, vamos a ver dónde nos pone la competición. ¿Crees que la siguiente va a ser mayor por el hecho de que tienes un equipo más compensado, que tienes una alternativa anotadora como World que no tienes en el pasado? Bueno, tengo un equipo más compensado sin duda que el del año pasado, pero eso no me da la llave para entrar en play-off. Eso también lo sé. Vamos a tener que pelearlo muchísimo porque hay muchos equipos que quedaron por detrás de nosotros el año pasado que se han reforzado. Se han reforzado y muchos. Entonces, bueno, yo estoy contento con la plantilla que tengo. Lo que sí, no quiero cargar a mis jugadores con una responsabilidad en un principio que posiblemente no se merezcan. O sea, ¿que vamos a luchar? Por supuesto. Vamos a intentarlo por todos los medios, vamos a ver. O sea, pero pensar que es una obligación, yo creo que es una cierta equivocación. Pero bueno, vamos a intentarlo por todos los medios, sin duda, ese es nuestro objetivo. ¿El inicio del calendario qué te dice? Pues que todos los partidos van a ser muy complicados. Tenemos Manresa, luego viene Barcelona, tenemos un viaje a Palma, otro equipo llamado a estar muy arriba. Pues bueno, vamos a ver. Duro va a ser. Todos los partidos son duros en esta liga. Lo que sí quiero, me gustaría tener un poquito más que el balance de nuestro nivel en casa, el nivel de fuera a fuera, más parejo. Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. Porque si competimos fuera y enganchamos algún partido fuera, nos será más fácil poder aspirar a él, seguro. Tú le vas a empezar el 0-4, que lo arrastras todo el año ahí un poco, el 0-4 aquel, y luego un momento ese dramático del programa. O sea, el año pasado estuvo marcado sin duda el inicio por no tener a nuestro jugador referencia durante toda la pretemporada. Sandy Marcius hizo un entrenamiento antes de jugar el primer partido contra Palencia y eso lo arrastramos. Y a eso se le sumó la lesión de José Antonio Marco, que era una pieza clave el año pasado. Enganchamos un 0-4, ojalá no sea así. Pero bueno, también hemos demostrado que cuando hemos tenido rachas malas hemos sido capaces de superarlas. Y no hemos metido un play-off o hemos estado muy cerca. ¿Te parecen insuficientes los cambios, un acceso a la ACB? No, no, eso habrá que verlo. No habrá que verlo. Eso habrá que verlo porque eso es la opinión de la Liga ACB. Otra opinión es la que tenga la federación y otra muy importante, cuando los clubes de las Ligas FED se planten y digan que hay que cumplir lo que se ha firmado. O sea, que eso no está claro todavía. Es un poco paradójico, ¿no? Que ahora que se ha aumentado la ilusión un poco por el tema de que es más fácil subir a nivel económico, se vaya a restringir eso, o se quiera restringir eso a un ascenso. Bueno, no tiene sentido. No tiene sentido ni para jugadores, ni para entradores, ni para clubes, ni para patrocinadores, ni para el baloncesto en general. Con lo cual eso es algo que se tiene... Es un problema ahora mismo ajeno a la federación, que tendrán que resolver esa parte y nosotros ya sabemos lo que queremos. Y está firmado, si no me llego. Gracias. 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 Gracias.